La participación fue, y creo que sigue siendo, una de las principales reivindicaciones que la ciudadanía exige a los representantes electos. Y así como prácticamente la totalidad de los partidos políticos que concurren a las elecciones, ya fuesen en las pasadas elecciones legislativas o en las municipales, hacía referencia a sus programas de promesas electorales para aumentar la participación de las instituciones públicas. Y luego, para la Unidad, con esta propuesta la entiende, con un intento de fomentar la participación de los usuarios, de nuestros mayores, en el Centro Municipal de Mayores de Gloria Fuertes. Porque nosotros creemos que para desarrollar la fuerza y potencialidad del Centro de Mayores es necesaria la participación de sus integrantes en las distintas decisiones y soluciones que puedan tomar. Sin menoscabo, quiero subrayar esto, sin menoscabo de las responsabilidades de la concejalía o de la concejala, señor Amor Mediano. Y, además, tenemos la garantía que esta propuesta, esta idea, funciona en otros centros, como lo que ha explicado el compañero izquierdo dependiente de Madrid y Alcalá de Henares. Por lo cual, a nosotros nos parece interesante, creo que es importante que nuestros mayores tomen responsabilidades en el centro donde acuden a diario. Y creo que tampoco es ninguna merma en cuanto a las obligaciones y responsabilidades que tiene asumida la concejalía. Porque la concejalía debería, pues bueno, pues todo este proceso, marcar la pauta, vigilarlo, asesorarlo, en definitiva, acompañarlo y tutelarlo. Y yo creo que sería beneficioso. Muchas gracias.